Desde Medellín se escuchan los gritos de libertad por Venezuela. Soy de Medellín. Estoy aquí apoyando a los venezolanos. Apoyando a mi país Venezuela. Por la dignidad y por la libertad de Venezuela. Para decirle a Venezuela que no estamos solos. Con una dictadura que se ha robado la libertad y se ha robado el derecho de los venezolanos a expresarse en las urnas, no hay negociación. La democracia no se negocia. Desde Medellín y de Antioquia, y la gran mayoría de los colombianos, no estamos de acuerdo con la dictadura de Maduro. Gloria al bravo pueblo de Venezuela que se está quitando las cadenas y el yugo de la narco dictadura. Como venezolano yo me siento decepcionado y desilusionado de la actitud de Maduro. Nuestra líder, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible y el mundo tiene que entender que Venezuela ha pedido cambio. Sobre todo porque hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros. ¡Viva Venezuela, libre y democrática! En esta tierra nos solidarizamos con los 350 mil venezolanos que llegaron huyendo del régimen dictatorial y acá tendrán para siempre un hogar. Gloria al bravo pueblo que en su corazón la ley de este alto y la virtud.